Y yo volteo, y la veo, con su mirada me decía Cuanto te deseo, imagineo, que ella la tengo Ella solito, yo solito, que empiece el perreo Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi loba, la beso, la topo despacio Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi loba, la beso, la topo despacio Llegando a la discoteca, donde yo la miré, a esa hermosa mujer Tomando una de martel, yo me le acerqué, le dije disculpe usted Pero toda esta noche, yo la quiero con placer El chamaquito está mejor, y en la disco ya rompió, al mesero le pedí que me trajera una de rock Para probar en sus labios, ese dulce sabor, y dígale al Jay que me repite esa canción Y suple para que la pista se prenda, esta noche es de amanecerla Rumba cadela, como mujeres, party la casa llena Rumba para todas las morenas, claras güeras son bella, ella al bajo que la menea Rumba sangorotea, mueve cadera Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi loba, la beso, la topo despacio Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi loba, la beso, la topo despacio Y se dejó llevar, por el momento, el pelo yo le suelto, la beso muy lento El alcohol hace su efecto, yo pongo el movimiento, ella pide la canción que suena en el momento Adicción, se le hizo a esa mujer, me marcó, que se lo hiciera otra vez Me dijo, te veo en el mismo hotel y aparte te veo a las seis Y a mi que no me gustan las mujeres mayor que yo, y así saben como hacer el amor A nada, a nada, a nada, a nada dicen que no, ya está lista con su bebido Me miró, me dijo en la cama, me aventó, que esta noche iba a ser to, que iba a ser to, to Es que ella decía, de mi todo quería, llevarme muy lejos y cumplir todas sus fantasías Y sin vuelta atrás, no fuimos a la habitación a hacer cositas malas Y la agarré y la pegué y al oído le dije, que esta noche usted sería mi mujer Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi lopa, la beso, la toco despacio Señora, me encanta como me devora, me la voy a pasear en mi bora Usted se convierte en mi lopa, la beso, la toco despacio Chedi Kionte Los del momento